bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo acá desde el mercado de a popa vean vamos iniciando desde este pasillo el comercio que hay acá ya son anexos al mercado como pueden apreciar 4 dólares el cartón de huevo bueno este es nuestro segundo vídeo aquí en la popa el primero caminando por el buena parte del centro y ahora aquí en el mercado municipal y así se encuentra en enero 2024 la de marca boxe el puntero ven aquí hay ventas de tomates la comentó el cartón de huevos a 5 50 y a 5 dólares bueno a la persona no le gusta que uno se quede enfocándola en tres moras seguimos el recorrido siempre caminando para los jayotes los pitos los chiles verdes en el ambiente de mercado este mercado es primera vez que se lo grabó así como también el de san jacinto y estuvo la oportunidad de grabar sobre el mercado central el de la saca mil vamos a seguir aquí este recorrido porque éste creo que lo lleva hacia un costado del no lleva hacia un costado del del mercado central y aquí venta de vinagre lastimosamente como les digo no podemos detenernos porque las personas se incomodan cuando uno no compro y sólo llega a ver vamos a ingresar al mercado ven aquí si ya ingresamos al mercado iniciando en la zona de de aquí de abarrotería vean las mostazas todos los que encuentras aquí en los mercados municipales esto todos vienen a encontrar acá aquí son un poquito más accesibles los precios que comprar en los supermercados como super selectos también estos son los diferentes pasillos que hay acá del mercado yo como no lo conozco muy bien nos vamos no nos vamos a meter a todos no que en la mayoría les vamos a mostrar así como hicimos en el mercado de zacatecoluca nos vamos en la parte más céntrica vean aquí está la zona de flores hay lugares que venden flores como acaben y hay flores naturales y flores artificiales estas son artificiales hay de la zona de floristería y aquí está como donde están las frutas verduras creo que también un mercado de dos niveles por lo que se aprecia vean los chiles jalapeños chiles picantes esta es la zona de comedores aquí venimos a salir ahora están las frutas y también nos lleva hacia la calle principal donde en el vídeo anterior les mostramos acá pero vamos a continuar siempre en adentro del mercado si les gusta este vídeo pues regálame se me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales si es primera vez que estás en nuestro canal y aún estás suscrito te invito a que lo hagas que nos apoyes suscribiéndote desde ya muchísimas gracias por su colaboración por su apoyo tenemos a salir nuevamente a la calle principal pero vamos a continuar siempre nuestro recorrido por el mercado pero hoy lo vamos a meter a otro pasillo para que lo hagan apreciar siempre en el área de comedores a esta hora como todavía es hora de mañana todavía algunos ya preparan los almuerzos vamos a seguir en los pasillos que estuvimos a seguirle mostrando vamos a irnos acá hay personas que se incomodan cuando ven nuestra cámara va aquí la venta de quesos lácteos crema aquí venta de jabón de más que todo aquí es de como les dije aquí donde venden más que todo y aquí están la venta de pollo carne y aquí están la venta de pollo carne y aquí los chorizos y el pollo hay negocios que son un poquito más grandes que otros bueno y la calidad de este vídeo se encuentra en 2k este vídeo vamos a hacer lo posible que salga no salga muy largo vean aquí está la zona de mariscos vamos a hacer lo posible que salga de unos 15 minutos o 12 minutos el mercado es algo grande tiene varios pasillos es el mercado central de aquí del municipio de apopa ahorita vamos a hablar y vamos a mostrarles un poco todo el ambiente vean nuevamente escurtidos vean chiles vamos a irnos aquí en este pasillo aquí solo son carnes como pueden apreciar van a quitar la carne oreada van a quitar la carne oreada y aquí está también la tripa para la sopa de patas y aquí están preparando chorizo vean vean este mercado es algo grande no es tan pequeño el mercado es algo grande vean y así son los mercados municipales del salvador se trabó en el pie de ella enfóqueme aquí la carne va a quitarla miren esta es la venta de carnes algunas personas que si nos dan permiso que grabemos algunas personas se incomodan también están los chicharrones vamos a irnos al final del pasillo vamos a continuar en este lado de acá también creo que con este vídeo vamos a finalizarlo en las afueras del mercado vean los tamales tamales del lote vean miren la mora esta es mora vean una esta es mora vean una esta es muy tarde 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 también el frijol nuevo nuevamente los pitos este mercado es grande tanto por fuera como por dentro espero que les haya gustado el vídeo adentro del mercado municipal ahora venimos a salir a las afueras justamente donde vamos a terminar tal vez no te lo mostré en su totalidad pero si mostramos la mayoría del mercado hay personas que les gusta ver vídeos así de mercado vamos a terminar vamos a salir a una justamente a una colonia vamos a meterlo aquí otra vez y concluir el vídeo más adelante ya un poquito más un poquito más rápido vean ahorita hay vientos fuertes ahorita acá así el salvadoreño se ganan la vida ahorradamente trabajando aquí en comercio informal ahorita como es temporada de mango ya empiezan a salir mango maduro y también está el mango tierno también mango verde vamos a continuar acá justamente donde vamos a concluir con nuestro vídeo un vídeo de mercado vamos a ver 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 y aquí venimos a salir nuevamente a un costado del bueno y gracias por ver este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales estamos conociendo el salvador 503 ahora llevándote un mercado más de san salvador un mercado más de nuestro querido salvador el como es el mercado municipal de apopa para hacer y esta es la fachada principal del mercado es un vídeo más de ambiente de mercado ya había finalizado pero vamos a darle aquí un par de segundos más para que logran apreciar muy bien vean la mototaxis como son chiquitas se meten en cualquier lugar vamos a finalizarlo justamente en el parque central donde finalizamos el vídeo anterior si no uno lo ha ido a ver cómo es un vídeo que hicimos recorriendo siempre estas mismas calles pero iniciando desde el pericentro a popa antes y ahora y ahora este vídeo de mercado esperando que haya sido desplazado para los que son de a popa les va a traer muchísimos recuerdos ver cómo se encuentra su mercado cómo se encuentra su municipio y ahora gracias al régimen de sesión podemos andar libremente al buen trabajo que realiza el el presidente podemos andar libremente en las calles de san salvador en las calles de el salvador en varios municipios siempre el musicón acá bueno y 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